Saúl Álvarez, el mejor libra por libra de la actualidad, no tuvo rival en Miami. El Hal Rock Stadium vio a un Canelo en su mejor momento. Tres episodios le bastaron al mexicano para imponerse al turco Abney Yildirim. Ahora tiene un registro de 55-1-2 con 37 knockouts. El evento tuvo una gran audiencia y para festejar su paso perfecto en el ring, Canelo tuvo una fiesta, eso sí, todo con sanidad. A diferencia de lo que se asegura sobre la fiesta de Saúl Canelo Álvarez al término de la pelea del sábado, fue totalmente controlada bajo los estrictos parámetros de sanidad. Canelo alquiló una parte de un restaurante en Miami para tener solamente invitados que estuvieron en la burbuja durante toda la semana, sin personalidades, artistas de renombre o gente del Jet Set de la Florida. Solamente familiares, equipo de trabajo y amistades cercanas que estuvieron siendo sometidos a pruebas a COVID-19 antes, durante e incluso el día de la pelea en el Hal Rock Stadium. Además, se dijo que el cantante Luis Miguel estuvo presente, divirtiéndose con el Canelo, pero no es así. En el video se ve al boxeador mexicano pasando un tiempo prolongando, charlando con una persona que se asemeja al cantante e intérprete de 50 años, por lo que la gente pensó que se trataba de Luis Miguel. De inmediato, las redes sociales estallaron por la popularidad de ambas personalidades. Mientras Saúl Álvarez sigue de fiesta, Billy Joe Saunders, su próximo rival, aseguró que tiene la fórmula para vencerlo en el ring sin ningún problema. Soy el único con el juego de piernas, el conocimiento, las habilidades, la mentalidad y el cerebro para derrotar a Canelo. En la vida, tienes que atreverte a ser genial y no vas a ser grande si no derrotas a los grandes. Canelo, estoy listo para rockear, señaló el boxeador británico en entrevista. En la contienda, aún concede por definir, además del fajín de la Organización Mundial de Boxeo de Saunders, estarán en juego los del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial, actualmente en poder de Álvarez. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!